bienvenidos a su canal psicomaster muy bien amigos estamos aquí en la plataforma de el gobierno www.gob.p el día de hoy aquí en tu canal psicomaster tenemos una primicia para ti para todos ustedes en la página oficial del gobierno que es para cobrar el bono familiar universal a través de la billetera digital se ha emitido este comunicado importante como ustedes pueden ver dice cobrar bono familiar universal por billetera digital nos ha arrojado este mensaje este comunicado dice importante este servicio tendrá un nuevo cronograma de registro pronto te informaremos las nuevas fechas es decir la billetera digital amigos que estaba programado para que ustedes afilian a partir del día 16 al día 19 de noviembre ha sido reprogramado amigos ahí va a haber un nuevo cronograma de registro de afiliación a la billetera digital se menciona que pronto van a informar las nuevas fechas para que ustedes puedan afiliar su billetera digital lo que hay amigos entonces por el momento no se está permitiendo la afiliación de billeteras ni de datos ok amigos para que puedan cobrar por la billetera digital tunki y ap o bing su subsidio de 760 soles ok entonces como pueden ver esta es la página oficial ya sabes tú tienes que instalar cualquier billetera bing tunki y ap una vez que le instalas y creas una cuenta en cualquiera de esas billeteras digitales tenías que afiliarlo a la plataforma del bono familiar universal es decir simplemente tenía que ingresar a la plataforma del bono familiar universal y afiliarlo ok pero como pueden ver acá en este mensaje que se ha emitido no está en estos momentos funcionando ok el registro de las billeteras digitales ok amigos este servicio tendrá un nuevo cronograma de registro pronto te informaremos las nuevas fechas ok amigos entonces por el momento no es posible afiliar ninguna billetera digital amigos hasta las nuevas fechas que iban a mencionar las autoridades para que ustedes puedan afiliar su billetera digital que hayan instalado hayan creado su cuenta ok amigos bueno esa era la información que quería compartirte amigo y ya será conmigo hasta la próxima este vídeo lo hice porque hay muchas personas que nos están preguntando psicomáster hasta ahorita no puedo afiliar mi billetera digital psicomáster la página no me sale la opción el botón para habilitar mi billetera no me sale la opción cobrar por billetera digital y entonces si no te sale la opción ya sabes por qué porque el servicio tendrá un nuevo cronograma de registro y pronto se va a informar las nuevas fechas en la cual ya te tendría que estar apareciendo pues la opción de registrar tu billetera digital ok amigos bueno cuídense bastante ya será conmigo hasta la próxima nos vemos